Voy a regalarle un libro mío a una super 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 fan ¡Hola amiguitis! En el vídeo de hoy os traigo muchísimas sorpresas Os voy a dar una pista ¡Wow! Mi libro que como ya sabéis he sacado mi primer libro Mirad que guay, yo creo que ya lo sabéis todos Pero por si acaso hay alguien que todavía no lo sabe Pues aquí lo tenéis, está en toda la librería y también está por internet Así que si todavía no lo tenéis ir a comprarlo Porque no viene solo el libro, ¿eh? Vienen un montón de sorpresas y de sorteos que voy a estar haciendo por mi Instagram Que os lo dejo por aquí para que me sigáis y pues podáis ver todos los sorteos Toda la sorpresa y todo Ya he hecho un sorteo Que os voy a decir de qué se trata por aquí para los que no tengáis Instagram o algo Pues mira, se trata de quien gane este sorteo va a poder venir a mi casa un día entero Así que pasaros por mi Instagram En la publicación tenéis todos los pasos que tenéis que hacer El paso más importante es hacerte una foto con el libro Así que lo más importante, si no lo tenéis todo el mundo, compradlo Y si todavía no lo podéis comprar porque a lo mejor vuestro cumpleaños es muy pronto El mes que viene o para Navidad os lo van a regalar No pasa nada porque el sorteo que he hecho va a durar un mes Pero después de ese sorteo no se van a acabar Van a venir muchos más Bueno, ahora voy a explicaros de qué va a ir este vídeo Mirad todos los libros que tengo aquí para regalárselos a mis familiares A mis amigos, a mi primo, a mi tío, a mi abuelo, a todo el mundo que yo quiera Tengo aquí un montón Y pues bueno, todavía no le he dado ninguno a nadie Y este vídeo va a consistir sobre eso Voy a regalarle un libro mío a una super, 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 super fan Pero no solo una super fan, es una fan super, super, super especial Porque es... ¡Mi prima Rocio! Que si no os acordáis, hace tiempo grabé un vídeo con ella Porque es que ella es super fan y le encanta salir en mis vídeos Solo ha salido en uno, este va a ser el segundo que va a salir Entonces por ahora vamos a llamarla y vamos a decirle que venga aquí a mi casa Que vamos a grabar un vídeo Voy a regalarle un libro a mi prima Rocio Tiene también un montón de ganas de tener mi libro Y ella no sabe absolutamente nada Le voy a decir que cierre el ojo y le daré el libro y a ver su reacción Antes de nada voy a llamar a mi madre a ver qué le parece esta idea Voy a poner todos los libros que son un montón en esta parte Voy a echármelo un poco para acá Mamá 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 ¿Qué pasa, Indy? ¿Qué quiere ahora? Que te enviaba, mamá Por eso me he echado para este lado porque sabía que iba a aterrizar por ahí Bueno, resulta de que mira todo lo que me ha llegado Ha llegado un montón de libros Ah, qué guay, qué guay, qué guay, chicos Para los familiares Qué guay Los amigos Qué bonito, eh Mirad la portada, qué bonita, chicos Pues mira, te he llamado porque Como ya me han llegado los libros ¿Sabes a quién voy a ser la primera persona a la que se lo voy a regalar? ¿A quién? A una fan mía que es mi vecina ¿Quién crees que es? Fan vecina, Rocío Es verdad que es súper Y que tiene un montón de ganas de que Uf, está loca Está loca por tener tu libro Y decía que cuando saliera Que era la primera en tenerlo Y no sabe que tiene los libros aquí No, no, no Yo la voy a llamar ahora Y le voy a decir que venga y le voy a decir que cierre el ojo Y cuando se lo dé se va a volver loca Oh my god Qué bonito Yo creo que va a estar preciosa la reacción, eh Bueno, ¿vamos a llamarla? Vamos porque estoy súper impaciente por ver su cara Buenas chicos, ya estoy aquí abajo He cogido un libro Y está a punto de llegar Porque se lo he dicho por WhatsApp Que venga para acá Y ya viene porque siempre está activa en WhatsApp Les he dicho que estoy grabando un vídeo Así que tiene que venir corriendo Bueno, mirad como tengo esto Porque es que estaba haciendo un trabajo de francés Mira que guay Os lo voy a explicar, ¿vale? Mientras que llega que me sobra tiempo Resulta de que en mi clase La señora de francés Nos ha hecho una cosa súper chula, ¿vale? Vamos a comunicar durante un tiempo Con los niños de Francia Por carta Y ahora ya nos han enviado la primera carta La tengo por aquí Una niña de Francia Me ha enviado a mí una carta Mira, lo voy a leer Ella me lo tiene que escribir en español Y yo se lo tengo que escribir a ella en francés Bueno, y se ha descrito un poco Y pues ahora me toca a mí escribírsela Y la señora ha dicho que si queremos Podemos poner fotos Y yo le he puesto esta foto Mira que chula He hecho aquí un sobrecito Y cuando la abrimos Pues tiene esta carta Que mirad, la voy a abrir Y os la voy a enseñar Porque está súper chula Mirad que chula Mirad, le he puesto esta foto Y pues está escrito en francés Así que yo os lo voy a traducir, ¿vale? Mira, oye, siento que es súper gracioso, ¿vale? En Francia Pues siempre hablan con el yo Yo tengo 13 años Yo me llamo Siempre ponen el yo Y nosotros no lo ponemos casi nunca Entonces Pues ella me ha puesto siempre yo Yo, yo, yo En todo, en todo, en todo Y por ejemplo En vez de cómo te llamas Me ha puesto ¿Cómo te llamas? Y por ejemplo En vez de ponerme Yo tengo ojos verdes Y tú me ha puesto Yo tengo ojos verdes Me ha preguntado Así que seguro que cuando Lea mi carta Seguro que se van a reír y todo Porque seguro que alguna palabra Que yo he puesto Significara una y otra cosa Y madre mía No me lo quieren imaginar Os lo voy a leer, ¿vale? Yo me llamo Indara Tengo 13 años Vivo en Málaga Yo soy rubia Alta y delgada Tengo los ojos marrones Soy simpática Y buena amiga Tengo canal en YouTube Y he escrito mi primer libro Y pues ahora aquí He puesto una foto Con mi libro Mi pasión Es la gimnasia rítmica Y ver Netflix Tú también ver Netflix Ahora le he puesto Mis redes sociales Y aquí le he puesto Una foto de cuando era pequeña Que fui a París Y como ella es de allí De Francia Le he puesto Yo visité Francia Mira qué cara Bueno, yo creo que le va a gustar mucho Porque está muy guay Y le he puesto muy poquito Porque esta es la primera Y vamos a mandar mucho más Y le he puesto aquí Este sofrecito Que le he puesto Hola, signo En mi nombre Ya estáis Mucho tiempo Bueno, ya estáis Rosy, chicos Venga, abre tú Que te grabo yo, ¿vale? Yo lo grabo todo Hola, amiguiti Estamos grabando un vídeo Saluda a los mis indis Hola, amiguiti Bueno, ¿en qué consiste el vídeo de hoy, Indy? Pues en que te voy a dar un regalito Que seguro que te va a gustar un montón Guau ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tengo aquí de atrás? Bueno Qué emoción ¿Y de qué manera se la va a dar, Indy? El primer paso es que cierres los ojos Lo de ella, ¿no? Guau Sí, sí, ya Y las manos Que estoy muy paciente Muy bien Oye, no lo abra los ojos, ¿eh? No lo abra Y te lo voy a poner en las manos, ¿vale? Pero no lo abra Así que ya no te digas Ya lo tienes En las manos Y a las de tres más abrigo ¿Vale? Una Dos Y tres ¡Oh, qué guay! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Se ha emocionado Dale un abracito, Indy Bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado, Rocío? Sí Que te ha gustado tener mi libro, ¿eh? Te ha gustado el libro, ¿no? Sí Me ha gustado ¡Ambra! Muchas gracias, Indy Te quiero mucho ¡Gracias! 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 Bueno, Rocío, se me ha ocurrido una idea Si algún día escribo mi segundo libro ¿Quieres salir en el libro? ¡Yo sí! ¡Me he hecho nada! ¡Me he hecho nada de los pelos! ¡Bien! Así que, bueno A Rocío le ha gustado un montón Se ha emocionado y todo Y ya vamos a despedir el vídeo ¿Quieres despedirlo conmigo? ¡Venga! ¡Venga! ¡Y bueno! ¡No, no, 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 no! Que el libro no es todo Espérate ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Ven, Rocío, que va a ver lo que va a hacer con el libro Voy a firmártelo ¡Guau! ¡Dedicado y todo! Venga, voy, chicos Con mucho cariño ¡Qué guay! ¡Es un boli rosa! Sí Para mi prima Rocío ¡Hola! ¡Qué pedazo de regalo, Rocío! ¡Ha sido la primera! ¡Dedicado y firmado por la autora! ¡Qué guay! ¡Qué suerte has tenido, Rocío! Yo he tenido un caos, un libro de YouTube a primera vez ¡Qué bien! Ya lo tengo, es mi hermana Súper contenta, te veo, te veo súper contenta, Rocío Muy emocionada, porque a mí siempre me decía ¿Cuándo vas a caer en 10 libros? ¿Y cuándo vas a caer en 10 libros, eh, Rocío? Siempre me lo ha dicho Siempre, siempre Me lo he dicho ¡Qué bien! Pues ya está, este va a ser uno de los mejores regalos del año, ¿qué sí? Papá Noel se ha adelantado ¡Ah, qué haces! ¡Y bueno, miquitín! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¿Te has dado, Rocío? ¿Te has dado la despedida? ¡Claro! Si os ha gustado, denle like, suscribiros, activen la campanita para recibir notificaciones Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!